Y he dejado un poco afuera, pero ahora lo voy a incluir a tu amigo. Platícame de Bilardo, platícame de lo que enriquece tu vida y tu visión táctica, técnica del juego Bilardo. Bueno, Bilardo, un amigo de la vida. Jugamos juntos en Deportivo Español de Buenos Aires, dormíamos juntos en las concentraciones, él dormía en mi casa, yo dormía en la casa de él. Te lo voy a redondear, en 1986. Yo hice la reunión, no para adjudicarme nada, la única vez que se juntaron Menotti y Bilardo, como yo soy amigo de los dos, entonces le propuse al flaco Menotti y a Narigón Bilardo, que dirigía Estudiante de la Plata, hacer una reunión en mi casa, con las esposas. Bueno, esa reunión, me dijeron que sí, así que es muy, 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 muy breve. Se hizo esa reunión, a las nueve de la noche llegaron el flaco, el narigón Bilardo con Graciela, el flaco Menotti con Gloria, el narigón, el flaco Menotti con Graciela, mi señor y yo. Y bueno, cenamos, y después hubo un debate muy grande entre estos dos personajes del fútbol mundial. Y ahí yo hacía de mediador, yo escuchaba, si vos te imaginás, Javier, que si hubiera tenido los celulares, hoy le estaría vendiendo esa exclusividad. Bueno, pero con un respeto, y entonces yo de vez en cuando le tiraba al narigón Bilardo, le digo, Carlos, explícame por qué haces cuatro marcas personales, se van a chocar entre ellos. No, porque esto es así, bueno, fue un debate muy enriquecedor, por lo menos para mí. Y después vino la separación, entre comillas, que empezaron a decir fútbol Menotti, fútbol Bilardo. Y te completo, 1986, esto siempre me ofrecía el debate en la Argentina. Nunca nadie me aceptó el debate, nunca. De los que dicen lo contrario, a lo que voy a decir. Bilardo llegó a México con una idea. Y esa es la inteligencia de Bilardo, grandísima inteligencia. En el campeonato del mundo cambió su forma. Agregó mucha técnica al equipo. De una línea de tres, armó una línea de cuatro, con el tatabrón de Líbero atrás, con Ruggeri y Cuchufo. Estóper, pero no persiguiendo por todos lados. Agregó a Enrique, a Lorticochea, Batista, Burruchaga, Valdano y Maradona. Ese equipo, la superioridad que tenía era técnica, mucha movilidad, mucha movilidad y una grandísima personalidad. Y obviamente, al mejor Maradona de la historia. Pero eso hay que adjudicarle también un gran mérito a Bilardo. Que dejó en el banco a Bocini, a Troviani, a Borghi. O sea, que él fue cambiando o leyendo un campeonato del mundo que lo más difícil que tiene un técnico es leer un partido y poder tratar de cambiarlo. Bilardo fue muy inteligente y Argentina fue, bueno, vos estuviste ahí, Argentina fue un gran campeón del mundo en México. Así que, ¿dónde te quiero llevar con esto? Cuando sobre el campo de juego yo veía jugar Argentina, digo, no tiene mucha diferencia con Argentina en 1978. Solamente la diferencia existía en las palabras. Pero las palabras, la única verdad, dijo el general allá, el general Perón, hace muchos años, mejor no hablar. Decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad que yo vi fue un gran equipo argentino, vuelvo a repetir, con mucha técnica, porque le agregó Enrique, que tenía mucha movilidad, a Burruchaga, a Valdano, como te dije antes, a Maradona, bueno, a Maradona, pero la agregó o la Articochea, en la posición de la pelota o la Articochea, se inclinaba, subía al medio campo, tenía buena técnica porque era volante, y cuando se perdía la pelota, venían a cubrir los laterales, no era que era lateral la Articochea y Justi, pero era muy inteligente, el gringo Justi leía muy bien los partidos dentro del campo de juego, y entonces se acomodaba en la zona del cuatro. Y entonces, eso, ¿de dónde venía? De afuera del campo de juego. Lógicamente, vale la interpretación que la única manera de crecer es con los jugadores, y bueno, los jugadores argentinos. Y el Checho Batista, parado como un maestro en el centro del campo, un Beckenbauer, bueno, un fin, un grande jugador. Y bueno, esto es lo que yo vi, y bueno, todavía nadie me aceptó el debate. Es decir, Bilardo tuvo esta capacidad de dejar al lado un poco su ego, adaptarse, y bien tienes razón, o sea, más bien el debate se ha tratado de polarizar, pues como en las novelas y en el cine, el bueno y el malo, el necio y el abierto, el bohemio y el ortodoxo, pero en realidad, sí, si no es idéntico, es una réplica al final, lo que pasa un poco en el 86 con el estilo del 78, ¿o no? Exactamente, exactamente, este, yo lo que vi es eso, ahora si me quieren hacer ver lo contrario, y no puedo decir que sí, si yo vi una cosa, el estudiante de La Plata, a mí me tocó salir campeón del fútbol argentino en 1984 con Argentinos Juniors, un año antes, salió campeón Bilardo, y el medio campo, cuando vas a La Plata, yo he ido a debates a La Plata, le digo, ¿por qué ustedes hablan siempre de Troviani, Sabela y Ponce, que eran jugadores excepcionales técnicamente, ¿por qué no nombran a los otros jugadores que tenían su valor? Entonces, me están nombrando jugadores de gran técnica, de gran manejo de la pelota, de espacios reducidos, espacios grandes, entonces, no sé por qué ustedes dicen, es otra escuela esta, no, no, no me lo alcanzan a explicar, pero bueno, un poco, te lo estoy diciendo en el lunfardo argentino, ¿no? Pero sí, nadie tiene la verdad, Javier. Sí, con el discurso y quizá con los sinónimos y con las palabras, alguien puede defender esta tesis en el sentido contrario y empezar a encontrar diferencias, pero también los que como tú de pronto verbalizan y argumentan encontrando las diferencias, tampoco están lejos de un diagnóstico correcto, yo lo veo un poco como lo estás diciendo, pero a ver, regresemos a esa reunión porque es una reunión histórica, tú concilias un poco ese tema, pero es real que nunca se cayeron bien como personas, es real que tenían en la formación quizá diferencias esenciales como fueron criados, si chocaban o no chocaban o es más un mito. Bueno, puede ser que tuviera alguna forma de vivir la vida diferente, cada uno la vive como quiere, pero nunca fueron amigos, pero yo te puedo asegurar Javier que había un gran respeto, un grandísimo respeto, nunca me enganché en el fútbol Menotti y el fútbol Bilardo, sí le reconozco a Menotti como te lo acabo de decir, todas esas cosas, le reconozco a Bilardo, pero bueno, Menotti le guste a quien le guste, en la selección argentina es antes de Menotti y después de Menotti, el que inventa una cosa y bueno, después habrá otros que se le acercan, pero Menotti reinventó la selección argentina y eso por ahí a alguna gente le molesta, en México cuando uno va a los tiempos que yo jugaba en México en el Monterrey, nunca pude ser un gran jugador, pero bueno, en los tiempos de los Tanao, Virajara, bueno, estaba Nacho Trelles y Nacho Trelles marcó una parte de la historia del fútbol mexicano, ¿por qué? Porque esas condiciones en esos años, en esos años, Nacho Trelles, un grandísimo entrenador mexicano que hace poco acaba de fallecer ya con muchos años, le dio una organización en la semana, traía muchas cosas de Europa, pero de pronto cuando yo fui a México a entrenar, Nacho todavía estaba, no entrenaba, pero estaba vigente en su, y yo le decía don Nacho, hoy en día, lo más importante es respetar la indocicracia del jugador mexicano, porque el jugador mexicano es bien muscularmente, es inteligente, tiene técnica, no se le puede llenar la cabeza solamente con el fútbol europeo, yo creo que hay que respetar la indocicracia en este caso del jugador mexicano, y hubo grandes entrenadores en México, mexicanos, y después hablamos cinco, dos minutos de la golpe, pero después tuvo el doctor Mejía Barón, tuvo Manolo Lapuente, está el Tuca Ferretti, esa gente, me refiero a Manolo Lapuente, al Tuca Ferretti, que dirigió la selección, el Vasco Aguirre, que dirigió la selección argentina, la selección mexicana, perdón, le dieron otro nivel, hicieron crecer individualmente al jugador mexicano, y la golpe, a pesar de que su forma de ser de Ricardo, yo lo tuve como jugador, imagínate, cuatro años en la selección argentina, su forma de ser de Ricardo, pero hay que reconocerle que creó una nueva forma, digamos, de interpretar el fútbol, por eso se habla del agolpismo, de salir jugando por abajo en aquel Atlante de esos años, del 91, del 92, del 93, el Atlas, y bueno, y culminó con un extraordinario trabajo en el Mundial de Alemania, si no recuerdo mal, que Argentina en el primer tiempo hubo dos goles de diferencia a favor de México, y vino el gol de Maxi Rodríguez, si no me equivoco, en el tiempo suplementario, y hay México, y acá te termino, el famoso quinto partido. Esto es como en Argentina ahora, Argentina con todo respeto para una parte del periodismo, no para todo, lo único que vale es si Argentina va a un Mundial, ser campeón del mundo, y es imposible eso, y el quinto partido va a llegar, le va a llegar a México, porque el jugador mexicano ha crecido, porque los técnicos mexicanos han crecido, y es una forma de hacer crecer el fútbol en México. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.